La IAB 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 Tomalo Yo soy Kiko El jefe de esta vaina La IAB 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 Ya Vámano La IAB 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 Están como los gringos, valientes Dale, dale mamón Controlando, controlando, controlando Sigue el suelo, dale, 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 dale Están controlando, y están en son Están controlando, dominando Están controlando, también en función Están controlando, está controlando La línea entera, está controlando Controlando, el pueblo entera Están controlando, está dominando Navarre, está controlando Están controlando, hay domina aquí Está controlando, está controlando Puerto Plata, está controlando También Sosur, está la zona dominada A ver, a ver, a ver Fuera, no, 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 que te atrasa Hay ese mando bacán Caiga atrás, caiga atrás Alcánzame Controlando, controlando, me voy pa'l sur Sertito, te controlo Yo te voy a decir Controlo, yo por toda la zona Dale, dale, dale ¡Víctor Paulino chequea! ¡Flexico! ¡Dale! Si deja la cadena se cae ¡Controlando, controlando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí hay controlado! ¡Está la sopra! ¡Está controlado! ¿Dónde terminaos? El que es gallina, el que está pegado Gracias a mi pueblo, el que te ha apoyado ¿Está una sopra? ¡Controlado! ¡Como un shortcuts, cuarenta que era, que va! ¡Que va su quito! ¡Que va escapar! Como poibras, sonríe, sonríe. Oye este modo bacano El mambo de risa Con permiso que te quite Sape, quique, quique Dale Está preso ahí, para que Quítalo, 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 quítalo Dale, 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 dale Música